abrimos amigos oyentes nuestra sección turística y nuestra sección viajera de la sinfonía de onda cero 100.0 y también radiosurestemadrid.com a nivel nacional y a nivel internacional si todavía no tiene claro ese destino en estas vacaciones bien merecidas del 2018 nosotros les recomendamos por ejemplo la cadena edemia hotel y concretamente uno de los hoteles un hotel ubicado en alta montaña porque ahora nos marchamos hasta cerler hasta el valle de venasque hasta un huesca hasta un precioso hotel de tres estrellas y 132 habitaciones es el hotel ideal es el hotel ideal para todo mire en invierno el hotel está en cerler en primera línea de pistas de esquí y en verano con estas temperaturas un hotel de alta montaña mil quinientos cuarenta metros de altura donde usted va a poder disfrutar de unas vacaciones bien merecidas vacaciones tranquilas vacaciones siempre de primera en alta montaña a que usted si piensa fríamente no recuerda haber pasado un verano en alta montaña pues es un verano muy especial un verano tranquilo sin los mogollones de la playa en un ambiente inmejorable porque el valle de venasque es precioso amigos oyentes en cualquier temporada del año permítame que en este instante con la garantía de edemia hotels nos vayamos directamente hasta cerler hasta el valle de venasque hasta hotel edemia monte alba porque quiero presentarles a su director que es mi amigo adán lópez alán cómo está usted bienvenido hola jorge buenos días buenísimos días de temperatura por curiosidad aproximadamente qué temperatura o a qué temperatura llegaremos en este día pues mira jorge ahora mismo está haciendo un tiempo espléndido con mucho sol y temperatura muy agradable 25 grados en la puerta del hotel realmente se está de maravilla aquí en la montaña un hotel de alta montaña a mil quinientos cuarenta metros de altura una temperatura ideal un hotel con tres estrellas y ciento treinta y dos habitaciones vamos a ubicar hotel ebenia monte alba en cerler cómo ir querido amigo alán desde la comunidad de madrid directamente hasta la misma puerta de hotel ebenia monte alba con la garantía de ebenia hotels pues vamos a ver desde la comunidad de madrid hay que ir hasta zaragoza zaragoza huesca huesca barbastro y en barbastro coger la carretera que nos lleva al valle de verasque nosotros estamos situados a cinco kilómetros del núcleo central del valle en el pueblo de alta montaña de cerler a mil quinientos cuarenta metros de altura mil quinientos cuarenta metros de altura estoy seguro que alguno amigo oyente dirá pero es que a mil quinientos cuarenta metros de altura por ejemplo el el moreno de alta montaña puede ser el mismo moreno que el de la playa pues no no es el mismo es mejor es mejor es mejor es un moreno montañés y cuando uno viene de la playa todo el mundo dice ha estado en la playa se denota pero cuando uno viene de la alta montaña el moreno es diferente es un moreno quizá con más clases un moreno selecto es un moreno en toda su esencia es un moreno en condiciones hotel venia monte alba ya le digo es un hotel que tiene tres estrellas y 132 habitaciones como son estas estas habitaciones que es lo que nos ofrece hotel venia monte alba si por primera vez elegimos este hotel como destino turístico veraniego pues mira jorge nuestro hotel es un hotel de tres estrellas estamos situados en el pueblo de cerler en la urbanización con unas vistas impresionantes a todo que son las pistas de esquí de cerler el hotel dispone de recesión 24 horas dos salas de televisión sala de juegos guardería infantil un bar salón con terraza solarium y servicio de snack bar dos restaurantes con servicio de buffet libre y carta disponemos de un garaje para bicicletas en verano disponemos de un jardín también con piscina semicubierta climatizada un pequeño parque infantil una zona jardinada para juegos con para hacer con una canasta de baloncesto con varias porterías de fútbol un parque asfaltado para todos los clientes del hotel y también disponemos de servicio de sauna y un servicio muy importante que son nuestra animación para pasar unas vacaciones activas cada día vamos de excursiones con los clientes son excursiones tipo paseo y vamos a ver cascadas vamos a ver valles vamos a ver montañas son excursiones que puede hacer toda la familia aparte de estas excursiones cuáles son las cuáles son las actividades que podemos realizar a 1540 metros de altura en el valle de menasque si si además nosotros desde el hotel gestionamos todas las actividades que puede de deportes de aventura que pueden hacer los clientes como puede ser rafting barrancos bicicleta de montaña escalada parapente subida al telesía con unas vistas impresionantes a todo lo que es el macizo pues es maladeta bueno todo ese tipo de actividades informamos a los clientes y caballos inclusive y bueno unas vacaciones totalmente activas para hacer cosas y pasárselo muy bien aquí en la montaña ¿Cuál es el perfil del cliente que decide alojarse en verano en Cerler a 1540 metros de altura en el hotel de Veniamonte Alba? pues principalmente es cliente familiar familias con sus niños que vienen a disfrutar del paisaje de la naturaleza y del aire que se respira aquí en la montaña Hotel Eveniamonte Alba en Cerler en el valle de menasque un precioso hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones 132 habitaciones y 3 estrellas el hotel ideal como destino en este verano de 2018 si usted quiere pasar unas vacaciones diferentes unas vacaciones tranquilas en alta montaña pues aquí está su hotel recomendado super recomendado por la sintonía de Onda Cero 100.0 y Radio Sureste Madrid.com Hotel Eveniamonte Alba además amigos oyentes Hotel Eveniamonte Alba tiene unas ofertas de cara a este verano que son realmente interesantes muchísimos hoteles de España ya en temporada alta pues no tienen ofertas Hotel Eveniamonte Alba sí, ofertas muy interesantes ¿verdad Alán? Pues sí, naturalmente quiero comentar de que disponemos de cuatro servicios que puede optar el cliente que es alojamiento de desayuno, régimen de media pensión, pensión completa y régimen de todo incluido tenemos descuentos para los niños hasta 14 años del 50% y ahora mismo estamos en plena oferta de 30% de descuento a todas las reservas que nos lleguen directamente por teléfono o a través de nuestra página web apunte usted 974 55 11 36 este es el teléfono de reservas de Hotel Eveniamonte Alba en Ferler 974 55 11 36 y si usted por otro lado quiere ver cómo es Hotel Eveniamonte Alba quiere usted, bueno pues contactar a través de la web es muy fácil, mire es www.eveniahotels.com www.eveniahotels.com Evenia Hotels es una cadena nacional solvente, española 100% que tiene muchísimos hoteles repartidos por los mejores puntos turísticos de España pues uno de los mejores puntos turísticos es Ferler por lo tanto en www.eveniahotels.com van ustedes directamente hasta Hotel Evenia Monte Alba hacen doble clic, ven el hotel y pueden hacer su reserva online tanto por teléfono como online un 30% de descuento queridos amigos oyentes en Ferler en el Valle de Benasque preciosísimo hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones preciosas las habitaciones habitaciones de todo tipo habitaciones para usted con ese moreno montañés que cuando venga usted a Madrid le van a decir ¿dónde has estado? ¿dónde has estado? ¿dónde has estado? ¿dónde está usted guapísima señora? ¿dónde está usted guapísima caballero? es que es un moreno diferente ya lo puede comprobar usted en el 974 55 11 36 o en www.eveniahotels.com querido amigo Anan López muchísimas gracias por estar con nosotros le enviamos un abrazo y un saludo cordialísimo y le emplazamos hasta la próxima semana encantado de hablar contigo Jorge y hasta la semana que viene Gracias, gracias 974 55 11 36 o www.eveniahotels.com Hotel Ebenia Monte Alba en Cerler a 1540 metros de altura este verano este verano va a ser diferente en un hotel de alta montaña con actividades de alta montaña recomendado por la sintonía de Onda Cero 100.0 y Radio Sureste Madrid punto com y siempre con la garantía de Ebenia Hotels en esta sección turística y viajera